de la jornada de la jornada Continuamos en tiempo fuera compañeros el fin de semana el equipo de Aleuríges participa y tiene el encuentro de reanudación de la jornada ocho contra el equipo de Corre un gol tempranero por ahí el hace de malas Diego Oldín al minuto dos abre la ventaja un gol por cero como vemos el equipo de Aleuríges posibilidades de poder entrar a la liguilla ya lo decía Víctor Hugo Villanueva la semana pasada tiene el líder Tepic tiene 20 puntos, Aleuríges aparece con 9, faltan todavía por disputarse 15 unidades entonces las posibilidades están tomando en cuenta es que es un torneo muy regular porque por ejemplo tú analizas Aleuríges que es lugar número 9, tiene 9 puntos y checas cuántos puntos tiene el último lugar que es Dorado si aparece con 6 entonces hay que agradecer que no somos coneros no, 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 no estoy diciendo eso pero te estoy hablando de la irregularidad del torneo que eso tiene que mejorar bien en Ecaxa irregularidad del torneo y irregularidad del equipo del equipo y del torneo porque finalmente pasa por eso también decía nuestro querido Víctor Hugo Villanueva que es más motivador el señor Raya que entregador entonces sus estrategias no están funcionando entonces vienen todavía algunas fechas por delante viene Copa MX el día mañana contra Lobos así es viene Necaxa visitan a... y que Lobos le puede dar la sorpresa en el fútbol como en todo el deporte todo puede suceder y Alebrijes esta temporada puede quedar fuera de los dos aunque siempre ha habido una hegemonía de Alebrijes sobre el conjunto de Lobos de los 6 partidos que han disputado tanto en Copa MX o en Copa MX 4 claro yo no estoy diciendo que no haya una primera vez puede ocurrir que Lobos estamos hablando de las estadísticas fíjate que uno de los problemas que está afectando a los Alebrijes de Oaxaca es la indisciplina es líder en expulsiones con 5 y es uno de los equipos que más tarjetas amarillas lleva en el campeonato cuando tienes ese problema de faltas de indisciplina dentro del terreno del juego tiene que ajustar el técnico es la motivación que hay que tener cuidado exactamente entonces la motivación no está pulsada rapidito nada más hablabas de los partidos restantes en el torneo regular viene Necaxa visitan a Lobos después viene el equipo de Dorados y cierran un panorama complicado Altamiras que es segundo lugar y de Coraz Tepic que es el primer lugar del campeonato perfecto y hay fútbol mañana contra el equipo de Lobos excelente Copa MX Alebrijes no califica muchas gracias compañeros hemos llegado al final de este espacio de comentario y de análisis deportivo gracias por acompañarnos lo esperamos en una próxima emisión próximo martes 2 de la tarde aquí en este espacio de Tiempo Fuera ¡Gracias! Video Tecnia Producciones Audiovisuales Servicios Video Corporativo e Institucional Spots de Televisión Circuito Cerrado de Eventos Especiales Renta de Equipo de Proyección y Producción Visítenos en www.videotecnia.com Teléfono 951-176-3298 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!